A juez, que sigue a continuación, está deliberando en estos instantes, ¿qué calificación le va a dar? Un 10 Vámonos Uy, su comadre ¿No puede decir por favor, por qué un 10? ¡Esa juez! Un 10 ¿Qué fue esa vez? ¿Qué le puede faltar a la señorita Jessica para que mejore su actuación? ¿O por qué le puso a usted un 10? ¿Por qué considera que es perfecto el baile de la señorita Jessica? ¿Por qué es mi comadre? ¡Ah, muy bien! ¡Muy buena respuesta!